Cinco equipos seleccionados, cinco cortometrajes, cien horas de grabación y un ganador son los números puntuales en el reto DOCS Puebla 2019. Mira, llevamos haciendo cuatro años ya el reto y tres años haciendo el DOCS Puebla. El reto es invitar a cinco equipos a que hagan y produzcan un corto documental durante cien horas que deba tener una duración de diez minutos. Las expectativas siempre son altas, porque siempre nos han sorprendido la calidad de los proyectos que vemos en pantalla a nivel local. Lo que hacemos es que les prestamos los juguetes, les prestamos cámara, les prestamos equipo de edición, les prestamos equipo de audio, los hospedamos aquí en el Hostal Gente de Más y tienen cinco días para hacer su película. Este lunes se hizo entrega a los cinco equipos participantes de herramientas para grabación, audio y edición con la finalidad de que la historia que vayan a contar sea de la más alta calidad y profesional. A las doce del día de hoy también comenzó el cuarto reto DOCS Puebla, con el que cinco equipos de jóvenes cineastas. Vale la pena destacar que este año son cuatro las directoras que están haciendo sus cortos, eso me da mucho gusto y creo que a todos también, ver el talento de las jóvenes cineastas. Estamos emocionados y contentos de poder volver a hacerlo, en particular con la alianza que ya se está fortaleciendo con las diferentes áreas de la Subsecretaría de Cultura del Estado, con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la BOAP a través de su Escuela de Artes Visuales y Audiovisuales, ARPA, y con Cinema, que es una importante escuela de cine aquí en la ciudad de Puebla. Un evento que por cuarto año consecutivo da a conocer historias con responsabilidad a través de los documentales. El documental urbano es una enorme posibilidad de volvernos a vincular como sociedad. A través del documental permite hacer una lectura de la realidad, una interpretación de la realidad con contenido estético, también con contenido político. Otra forma de hacer ficción, de inventarse nuevas realidades, sino tomar las realidades cotidianas y entonces acercarlas nuevamente al público. Ayuda a visibilizar cosas que seguramente pasamos de largo porque el día a día no nos permite detenernos, permite poner el acento en otros aspectos hasta poéticos de la existencia. Yo creo que todas esas posibilidades tiene el documental, tiene una enorme responsabilidad. Es una forma de tejernos nuevamente como sociedad, de volvernos a conectar, al hacer visibles a estas personas, a estas situaciones. Nos permite otra vez darnos la mano porque estamos en una sociedad sumamente fracturada, sumamente dividida. El resultado de las grabaciones finales será proyectado el próximo sábado 13 de abril y se dará a conocer al equipo ganador de 30 mil pesos. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.